Este 14 de mayo, señoras y señores, Pentecostés 2016, desde Colombia, nos visita Leopuerto, Leopuerto. Leopuerto, Leopuerto. También nos acompañarán Antony Joves, los padres Noel Roa y Miguel Villamizar. Como misionero de la Divina Misericordia, el presbítero Luis Toro. Sábado, 14 de mayo, 6 de la tarde, en el estacionamiento de Radio Notividad. Asiste y se llego del Espíritu Santo. Invita Radio Notividad, 117 y 957 FM, Pentecostés 2016.